¿Cuál es la situación con los haitianos aquí en Buenavita? Yo veo que tienen demasiados haitianos ahí en Buenavita, ahí en la policlínica. Entonces, ahí hay un recinto golaje y la policlínica. Y ahí vienen 5 haitianos y a poquito hay 50. O sea, ¿tú estás opuesto a que atiendan en la policlínica de Buenavita a los haitianos? Que le den una tendencia, ¿tú me entiendes? Porque yo veo que vienen demasiados haitianos, casi semanal llegan 2 y 3 haitianos. ¿Y dónde viven esos haitianos? ¿Aquí en el distrito? Ahí, detrás de la policlínica. Detrás de la policlínica. Y reciben atención, no alman pleitos ni nada ellos. Bueno, mientras tanto yo no han hecho discusiones ninguna, pero yo lo que quiero es que se oponga. Yo pienso que esos señores que tienen la casa alquilada, aceiten más de una pareja mucho. Solamente, no se entienden, que no me aceiten una sola pareja. Porque es que ahí llegan 2 y a poquito hay 10. ¿Tú me entiendes? Entonces tú le haces el llamado a las autoridades para que... Claro, para que le den cabida a ellos. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Bien. Gracias, Miguel Ángel. 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 CC por Antarctica Films Argentina